...disponible. Vamos a iniciar. Con el programa tenemos básicamente, como les decía, concentrarnos en el tema del balance y la sostenibilidad de la mesa. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué esperamos ser? Estamos en marzo. Chile empieza en marzo. Tenemos una agenda de cosas que desarrollar. Y en la segunda parte vamos a trabajar en función de sistematizar todos los elementos que hemos ido desarrollando para el plan de coordinación para la emergencia en la provincia. Y también, es importante para nosotros, pedirles que apliquen una evaluación intermedia. Donde nosotros queremos tratar de ver si en términos de contenido, de metodología, de tiempo, por ejemplo, si es positivo o suficiente contar con una vez al mes de sesiones de trabajo para obtener los resultados, expectativas que hemos forjado en torno a esta instancia. Es la medida, el tiempo adecuado, los contenidos son los importantes de tratar en esta mesa. Y eso queremos recibir esa retroalimentación. Y así, también, sugerencias, críticas, observaciones, es una encuesta anónima, así que, con toda libertad, pueden hacer todos los descargos. Entonces, yendo al material. Esto es una presentación breve sobre los avances. El primer gran elemento es que tenemos una mesa, una instancia donde nos reunimos una vez al mes y trabajamos ciertos objetivos que hemos compartido y productos. También, se recuerdan de las primeras sesiones quienes pudieron participar, dijimos que esta mesa encarnada hace estos principios. Aquí, básicamente, el principio que hemos dicho es el diálogo, o sea, la posibilidad de construir acuerdos a partir de los problemas que pueden ser lo más complejos posible, donde involucran, ustedes saben, hasta el riesgo de vida a las personas. Lo podemos conversar desde el punto de vista de llegar a acuerdos, consensos, y poder construir, en este caso, un mejor desarrollo en la provincia. Y, en el caso de los compromisos, tiene que ver también con una cosa que queremos enfatizar bastante en esta sesión. No sé si recuerdan que hemos estado mandando algunos correos. Primero, en relación al boletín, que es una idea que surgió de la misma mesa en términos de un instrumento de difusión. Lo estuvimos trabajando, planteamos también la posibilidad de incorporar contenido en él. Y es una instancia que queremos, al final, poder reflexionar, porque ya tenemos el medio, pero no hemos tenido mucha repelimentación respecto a noticias, con una opinión. Pero ahí está el mecanismo, está la instancia, que la idea es que sea aprovechada. Entonces, esa es parte de los compromisos. Y el otro compromiso importante, que también queremos transmitirle la importancia de poder cumplirlo, tiene que ver con algunas actividades entre sesiones. O sea, le pedimos alguna tarea, llenar alguna matriz, buscar cierta información que es relevante, que nos permita a la siguiente sesión avanzar mucho más rápido, de manera más completa, sobre los contenidos y los productos de la mesa. Y sobre los productos de la mesa, en términos concretos, ¿qué nos hemos trazado? Primero, tener una instancia de diálogo y de identificación de propuestas, de diagnóstico, que es la mesa, ¿cierto? También hemos hecho, nos hemos fijado un plan de coordinación, que vamos a concentrarnos especialmente en la segunda parte de esta sesión, y tenemos novedades y tomar algunas decisiones como mesa, en torno a lo que es el plan de acción público-privada. Porque finalmente, la mesa tiene que ver con generar propuestas, para que en la provincia se fortalezca la gestión de riesgos de desastres. Y en ese sentido, es súper importante, en esta lógica de trabajo de todos los sectores que están representados, contar con los insumos técnicos que estaban pensados en la lógica de este estudio, ¿se acuerdan? Que estuvimos trabajando en términos de referencia, ya lo hemos licitado como PNUD, y queremos contarles sobre esa situación, porque tenemos que tomar ciertas decisiones. Entonces, vamos a ver las cifras, porque es importante el punto de vista de la participación, y también les vamos a pedir sus propuestas, sus ideas, para poder fortalecer la instancia de la mesa. Nosotros hicimos un análisis de las instancias que hemos tenido, y tenemos algunos datos. Entonces, rápidamente, participación. Si sumamos a todos los participantes, tenemos que el 46% de los participantes son del sector público. Esto involucra municipios, la gobernación, y servicios públicos. 27% de participantes del sector privado, y 26% del sector de la sociedad civil. No sé si ustedes participan en alguna otra instancia de mesa, como un poco la dinámica, pero ese es como el resultado que tenemos hasta ahora. Por sesiones, cumplimos la sexta sesión, las cinco sesiones, tenemos esta participación. Partimos con, más o menos parejo, sociedad civil, más o menos representada, el sector público y privado, una participación más o menos equitativa, podríamos decir. Ya en las siguientes sesiones, especialmente de la 3 en adelante, vemos principalmente el sector público que ha estado más presente que, en este caso, la sociedad civil, considerando proporcionalmente el punto de vista de la participación. Cualquier comentario o observación o punto, se lo agradecemos. De comunas, ustedes saben, la provincia tiene tres comunas, y hemos visto participación principalmente de Tiltilt, ¿cierto? Santiago decimos porque son las personas que vienen de servicios públicos y, digamos, tienen otro domicilio. Y menos participación de Lampa, en este caso, y también de Colina, que ha sido más irregular. De sector privado, tenemos una participación que ha ido también variando, principalmente de, tiene que ver también con la localización de la empresa, entre Colina, Lampa, Tiltil, en menos, digamos, número en el caso de Lampa. De sector público, también tenemos una participación, bueno, obviamente han estado los municipios, de las tres comunas, no sé si estamos hoy día, justamente hoy día, no sé si tenemos presencia municipal. Sí, Colina. Y no tenemos, Tiltil, y tenemos, estoy pesando en la escala. ¿Sí? Lampa. Ya, es un tema importante tenerlo en cuenta. Sabemos que, ¿por qué es importante la participación de los municipios? Porque muchas de las acciones que nosotros propongamos, y por el rol que cumplen los municipios, tienen que ver justamente con la gestión de riesgo de desastres. Y de la sociedad civil, tenemos una participación de las tres comunas, principalmente pensando en, nuevamente, hay en menos, media de Lampa. Y ha ido variando y constituye mayor presencia. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y una cosa que es importante para nosotros, desde el punto de vista, como Naciones Unidas, que tiene que ver con la instancia de participación de hombres y mujeres, en este caso, pensar el territorio, tomar decisiones sobre los temas locales. Tenemos una situación de 62% de hombres participantes y 34%, 38% de mujeres. Eso. Esa es la expresión por sesión. Entonces, esta cifra nos parece importante compartirla. ¿Por qué? Porque tenemos, desde nuestro punto de vista, el valor de la mesa, la sostenibilidad de la mesa, la representatividad de las acciones que de ellas surgen, tiene que ver con quiénes están ahí. Quiénes están ahí, desde el punto de vista de la diversidad de comunas que están representadas, de sectores, en este caso, públicos, de la sociedad civil y privada. Bueno, entonces, nos interesa, y hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio como de propuestas, pensar en la lógica de cómo atraer, en este caso, invitar a personas de las comunas que no están menos presentes, o de la institucionalidad que están menos presentes, acá, a la mesa. Todavía tenemos tiempo de incorporarla, obviamente. Porque es importante, tanto desde el punto de vista del diagnóstico que estamos haciendo en el territorio, como también de cómo movilizar acciones a futuro. No sé si hay alguna opinión, comentario. Sí, con respecto a la participación y la actividad. Están los datos de cuántos somos en la provincia de Charabuco, cuando la pregunta segunda es, de ese total de habitantes de la provincia de Charabuco, cuánto es la gente que está organizada, y desde ahí, saber si realmente esto representa lo que estamos acá, especialmente en la sociedad civil, si representa el número de habitantes, como para... Claro, porque si pensamos en la cantidad de lo que somos, creo que estamos en déficit. Pensando en que sí hay gente muy importante organizada. ¿Esos datos están? Esos datos están públicamente. Nosotros lo estamos incorporando en el boletín. ¿Se acuerdan que vimos la sección del boletín? Y nos pidieron que incorporamos la sección de información territorial. Según nuestro registro, el INE dice que la... Porque tenemos... Estamos en pleno censo, entonces, la cifra que tenemos son proyecciones del 2002. Pero según esas proyecciones, la población de la provincia son 222.000 personas. Esa es la cifra que aparece en el INE. Entonces, bueno, y si uno ve... Estamos hablando que entre el 2002 y el 2012, que es la proyección, o sea, 16 incluso, aumentó 160.000 a 222.000 personas. Entonces, hay una gran cantidad de, digamos, un incremento importante de la población. Pero ¿qué es lo relevante en mi juicio? También en el sentido de la cantidad. Es la diversidad. No sé si también tiene que ver con tu pregunta, Patricia, en torno a quién están presentes. Porque tenemos comunes que no están muy presentes. Tenemos sectores, si pensamos en lógica socioeconómica, tampoco están presentes. Entonces, también complemento lo que tú planteas con el tema de la diversidad del territorio, de la población. Es un tema, además, que preocupa a la mesa técnica de la coordinación. Sí. César, respecto a lo que tú estás mostrando en los gráficos, todo claro, ahí aparece muy bien la preocupación que tiene una comuna, la cual está en alto riesgo, que es el Sintín. Yo creo que a eso se debe que haya mayor cantidad de gente en el Sintín. En Colinas, hay una zona, personas que no hay una pura PR que ve que está en riesgo. Pero el resto, por ejemplo, Lampa, ellos no se sienten con algún tipo de riesgo. Yo creo que ellos tampoco conocen, a lo mejor, que tienen alguna carencia, igual que nosotros. Pero aquí estamos, yo creo, aquí estamos los que estamos en riesgo la pena. Y sentimos, pero, muy, muy fuerte el riesgo para llegar al desastre. Entonces, si las demás comunas no se quieren fumar, yo creo que se debe a que no lo sienten. Así que no como Tintín, que Tintín no sea. Y esperar que vengan, van a llegar a la mesa número 9 y no vamos a tener. Entonces, poder trabajar, yo creo, con aquella comuna también que se siente, y bueno, y Colina que está, pero estarle rodando a la gente Lampa, y nosotros esperar, como Tintín, que Lampa quiera fumarse a esta mesa, yo creo que nosotros no podemos esperar. Si ellos vienen, esto es una gran oportunidad. Y como sociedad civil, ellos no quieren participar, tampoco estar rodando a la gente. Oye, ven, es como decirle, oye, ven, te querés cuidar, mira, ven, ven, ven. No, o sea, yo creo que trabajar con los que estamos y si Tintín es fuerte, trabajar hacia Tintín y Colina. Sinceramente, o sea, yo como sociedad civil creo eso. Ya. Gracias. ¿Por qué no nombra, qué no nombra el riesgo latente para ti? Tú eres el hombre latente. El agua. Ahí está el agua. El agua. Está bien. Yo estoy aquí por eso. Camila, pero aquí tenía. No, a mí me preocupa ese tema también. ¿Ya? Mire, difiero un poco de ese tema. Yo creo que como somos una provincia, yo creo que los riesgos están súper unidos. O sea, compartimos muchos riesgos. Tanto temas humanos como naturales. Yo creo que si empiezas en una comuna puede pasarse muy rápido a otra. O sea, yo no creo que sea así como tan separable. Yo creo que no hay que esperarlo, como dices tú. Pero sí yo le daría una invitación nuevamente, en especial el tema de los municipios. A mí me preocupa mucho que vosotros dijiste que hay una baja participación de municipios porque nosotros estamos en el proceso ahora de empezar el estudio y todo, pero a lo minuto que se tenga que hacer el plan de acción y de comunicación, el municipio es un ente clave. O sea, si el municipio no está aquí en esa mesa, ni siquiera está el municipio de Tintín, ¿síndo? La verdad, podemos conversar todo lo que queramos, pero no vamos a lograr nada. Entonces, y también hay una bajada de empresas aquí también. O sea, que igual es importante que se mantenga esta continuidad. Y una vez al mes, no es mucho lo que se pide. Entonces, hay que volver a hacer de repente ese llamado de responsabilidad y de continuidad porque nos quedan pocas sesiones una vez al mes, un gran esfuerzo y es un compromiso que va a traer grandes, importantes resultados y beneficios para todos. O sea, para todos los sectores aquí hay beneficios. Entonces, yo haría de nuevo algún llamado a otras comunas y a otros actores que todavía no se suman. Incluso los que estamos acá podemos repartirnos de repente el llamado como a los que tenemos más cerca. Y no sé, tratar de que la mesa tenga una continuidad es importante. O sea, que estén todos los sectores y todas las comunas. Porque si no, ya deja de ser un plan de la provincia de Sacabuco. O sea, deja de tener el nombre como corresponde. Yo ayer hablé en el municipio del Distil, para ver si venía el representante o la representante que es la cárcel muy roja. Generalmente viene... Sí, han venido generalmente. Prácticamente le prohibieron ir hoy día, porque tienen a todo el personal que está trabajando en el censo. Entonces, pues, pero el municipio detiene cuántos, ochenta, cien... Cómo no es posible que venga o autorice a alguna persona que venga. Tienen todas las razones que en realidad los municipios son los principales que vienen hasta aquí. Entonces, lo ideal es que yo voy a hacer la química en el municipio y en el caso de esta no presencia de ellos. Sí, justo. Y desde el sector de hoy, creo que también tenemos instancias de conversación con el municipio. En Colina, efectivamente, hemos tenido una presencia más constante a través de Carlos, pero también creo que hace falta a Carlos, y yo le mencioné la otra vez a Mario, que participara más la gente de emergencia. O sea, que también necesitamos ellos los que cachan el día a día, cachan qué recursos tienen, qué no, qué funciona, qué no. Entonces, justamente para estos planes de coordinación que queremos tener con la provincia, si bien van a abordar más bien estas dos comunas, más que Lampa, porque Lampa desde el principio no, 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 pero vamos a identificar los tipos de Lampa también. Entonces, desde ese punto de vista también va a ser provincial. La importancia de ser provincial, como dice la Camila, es que podemos compartir recursos, podemos compartir, o sea, compartimos peligros también, compartimos recursos, también podemos compartir instancias de coordinación. a nivel del sector privado, efectivamente, ha bajado la participación, creo que también podríamos hacer algún esfuerzo, de ir con representantes del sector comunitario, con representantes del sector privado, a volver a tratar de integrar a la gente que, a lo mejor, se ha bajado. Porque efectivamente lo que se viene es lo más difícil, ¿sí? O sea, tenemos que hacer la evaluación de riesgos, tenemos que entenderla, y además tenemos que generar un plan de examen. Sí, claro. Nosotros tuvimos una reunión, mis socios, son 42 socios presentes en la Asamblea, y yo les comenté esto, les hice una presentación de lo que estábamos, qué era la mesa, esto y todo, los objetivos, qué se quería lograr. Cuando, ¿sabes? Juan, pueden comentar la parte de ellos, que yo creo que esto puede alimentar la mesa, nos dicen, ¿por qué esto no se ha hecho público? ¿Por qué esto que es tan importante para la provincia no ha salido en los diarios? O sea, el sistema comunicacional, el primero en Chile, ¿y por qué? ¿Por qué esto que están haciendo, que se están reuniendo los privados, los públicos, la sociedad civil, no se le ha dado la noticia? Es una gran noticia a nivel nacional. Entonces, yo creo que también a la autoridad también le encanta salir en la tele. Entonces, traería de una otra manera a los municipios, de ver quién, porque se ven bonitas en la tele cuando se toman las carreteras. Es súper bonita. Pero también nos gustaría en este tipo de mesa que estuvieran presentes. Yo creo que sería una muy buena estrategia de hacerlo público, a nivel nacional. Oye, y también no sé si está el representante Codelco, ¿verdad? En este momento se excusó. ¿Se excusó? Sí. El Codelco es súper importante. ¿Están interesados? Vamos a comentar que están interesados. Así, concretamente. Ah, sí, en el principio. Sí, sí. ¿Han participado? Sí, no se va a permitir. ¿Almujena? Siempre ha molido la pena que tengamos una conversa y que podríamos contar, porque a nuestro amigo es lo más importante, y eso va para nosotros también. Sí, exacto. Queremos que le den la agradecimiento. Almudena. Simplemente para volver al punto de la participación y la importancia que tiene para todos los actores que estamos aquí presentes. No es un tema todo de importancia, o riesgo más latente o menos latente, según la perspectiva que uno tenga. El problema es que históricamente Chile está acostumbrado a reaccionar cuando está la emergencia ya. Y lo que nosotros estamos haciendo es un cambio de enfoque. Es un enfoque de gestión de riesgo de desastre. Eso implica trabajar desde la prevención. Y por lo tanto, la invitación y la importancia que tiene el que participen las tres comunas de la provincia es porque quizás ustedes sí que tienen conocimiento de los riesgos que existen actualmente y la posibilidad de que ocurran en un periodo corto de tiempo. Pero eso no significa que, por ejemplo, otras comunas que no estén participando no tengan riesgo. Sí que estoy de acuerdo, que a lo mejor no tienen conocimiento completo de los riesgos que hay, de las amenazas existentes en su territorio, pero no podemos tampoco dejar a que siga sucediendo que llegue la emergencia y entonces ahí se nos enseña la bombilla de, anda, si teníamos una amenaza latente en nuestro territorio. Por eso tenemos una responsabilidad también en esta mesa. Cuando nosotros estamos cambiando nuestro enfoque de ver las cosas para trabajar desde la prevención, la reforzada y la recuperación, debemos llegar también, llegar ese mensaje a otros actores que no tienen esa misma percepción. Y ahí es la importancia de, bueno, quizás no sabes las amenazas que hay, pero la invitación es que con tu participación sí que vas a conocer los riesgos existentes en tu comuna. Porque el tema del agua no solo es un problema en la provincia de Chacabuco, es un problema que actualmente va desde la región 1 a la décima y por lo tanto el nivel de amenazas existentes son muy variadas en Chile, pero están en todas las regiones y en todas las provincias y comunes. Sí, y complementando lo que dice Almuna en un sentido también práctico, estratégico, los municipios son los que presentan proyectos para los fondos regionales. Si decimos, tenemos un plan de atención público-privado de obras que involucran, no sé, pensamos que hay que hacer, a propósito del incendio, los cortafuegos. Hagamos cortafuegos, no sé, un gran proyecto, digamos, de tres comunas o de cada comuna, que puede incluso ir a nivel regional, digamos, de los fondos regionales, pasa por la percepción que hacen ellos. O sea, nosotros tenemos que incidir en la cartera de proyectos de los municipios. Es el desafío concreto. O sea, estas ideas, estas propuestas, finalmente tienen que llegar a quienes pueden, digamos, gestionar recursos y generar especialmente proyectos proyectos de impacto a mediano y largo plazo. Y eso son, en este caso, los municipios. Entonces, eso respecto a la mesa. Queremos, después de esta presentación sobre los test productos y cómo vamos, hacernos una pequeña dinámica donde vamos a recoger sus propuestas, ojalá acciones bien concretas, en torno a la difusión, participación y sostenibilidad de la mesa. El otro producto que va a desarrollar, lo vamos a ver en detalle en qué vamos, en el plan de coordinación. Es importante enfatizar del punto de vista de la sostenibilidad y lograr finalmente este plan, que tengamos efectivamente el plan. Es necesario que cumplamos las tareas entre sesiones. Tenemos un grupo, pedimos a toda una matriz, ¿cierto? ¿De recursos y capacidades? Que nos permita identificar a nivel de capital humano, herramientas, infraestructura disponible en caso de que existan este tipo de situaciones. Desde las instituciones y las organizaciones en que ustedes participan. ¿Nos llegaron? ¿Siete? Siete de estas matrices. ¿Nos faltaba información? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que esperar el resto de las matrices, consolidar esa información y traerla a la mesa para finalmente seguir sumando los elementos que va constituyendo el plan. Si nosotros tenemos antes información, podemos hacer en esta sesión esa tarea y en la sesión siguiente nos abocamos al siguiente paso. Entonces, y tenemos poco tiempo en realidad y tenemos una sesión cada mes. Entonces, eso es importante y le pedimos en ese sentido, sabemos que también hubo entre vacaciones, febrero, dos meses que no nos vimos, pero ese compromiso de ver información que tratamos de que sea la información suficiente. No vamos a estar teniendo grandes tratados ni los documentos más complicados ni la firma de alguien así para esto, sino que básicamente información que nos permite ir insumando y construyendo el plan. Lo otro, más y mejor información permitirá construir un plan más pertinente y eficaz. O sea, si pedimos una tarea que esté bien desarrollada la información que se pide, de tal manera que esa información sea de calidad para el plan. Y fortalecer las capacidades de todos los actores. O sea, porque esto permite finalmente que estemos efectivamente verificando y estamos desarrollando las capacidades. Por lo menos vamos a tener la capacidad o la posibilidad de tener un diagnóstico más completo de lo que está ocurriendo en nuestras organizaciones, en nuestros territorios. Y esto es importante. Aquí estamos en una situación donde la gobernación son entes que están en un proceso de fortalecimiento. El Ministerio del Interior tiene un programa de organización de apoyo a las gobernaciones. Por eso es posible en este momento contar con personas especialistas en el campo de la gestión de riesgos y de emergencias. Entonces, esa persona no existía antes. Y esta persona, no la vamos a mirar, pero sabemos que está aquí. Que es la persona que hace ese rol, que tiene que ver básicamente con que hay una gran... un sistema, una ley de protección civil, existe una amnificación en el nacional, pero ¿quién le baja el territorio? ¿Quién le lleva a nivel provincial? Donde hay un nivel de amenaza, o sea, un nivel de respuesta frente a esta situación. Y en este caso, el trabajo que está haciendo la gobernación a través de Josué. Y la idea es que nosotros estamos trabajando en realidad para Josué. Si ustedes se acuerdan. Y Josué está trabajando para nosotros. Entonces, para ser bien concreto. Por tanto, tenemos el espectáculo con Josué. ¿Cierto? Entonces, vamos a estar mirando a Josué. ¿Por qué no interesa? Porque desde ahora, desde ahora, para que no se entreguen, porque tenemos déficit de intencional, porque ahora lo que necesitamos es acelerar el paso. Y entre sesiones, y es una actividad que hemos conversado con la gobernadora, es poder trabajar en detalle, en reuniones intermedias, digamos, con el equipo de la gobernación, los elementos que nos permitan avanzar en que la próxima sesión, la sesión 7, trabajemos en profundidad el plan de coordinación con todos los elementos. Y así lo tengamos sancionado lo antes posible. Entonces, ahí, por tanto, el compromiso parte de ustedes en tres sesiones, y nosotros estaremos trabajando con la gobernación para avanzar y que en la sesión siguiente ya vayamos arribando a los productos. un recurso de utilizar para infantilizar, pero el compromiso sabemos que es de todo. Ya. Algunas preguntas sobre... Pero lo vamos a ver con profundidad posteriormente después del internet. Entonces, vamos a ver. Gracias por ver el video.